Ahora los baja dijo aquel Nuestro diario es una noticia fresca como la lechura Para hacer las bonitas tomas ahí Gracias a la gente Gracias a la gente Gracias a los amigos también de Recaulada Ahí vemos Marías, que usted disfrute este día extraordinario Con estos ejemplares, pura sangre de raza española Solo de esa forma sabría lo que pasa Intento sin usted No hay otra manera Pa' que usted entienda No hay otra manera No hay otra manera Gracias por ver el video.